El conjunto con Protección Civil toma las mayores medidas de seguridad para todo nuestro público que nos visita y les informa que este espectáculo cuenta con seis salidas de emergencia, cuatro en las escaleras de grada, una en la entrada principal al circo y una en la salida de artistas. Los extinguidores se ubican en las torres principales, en la dulcería, en la cabina de audio y en el área de generadores eléctricos. Durante el espectáculo habrá momentos de total oscuridad. Por favor manténgase en su lugar y no dejes solo a los niños. Recuerde que ante la nueva normalidad el uso de pubre bocas es obligatorio en todo momento, así como la sana distancia. También se utilizarán efectos de rayo láser y humo químico que son totalmente inofensivos para la salud. A partir de este momento puedes tomar fotografías y videos del show. Únicamente recuerda que no debes utilizar luces de lámparas ni flash que interfieran con nuestro espectáculo. Y por favor, no hagas mal uso de nuestras imágenes. Por tu atención muchas gracias y disfruta de nuestro espectáculo. ¡Bienvenidos! 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 maravilloso de fantasía, un sueño hecho realidad. Es un espectáculo pensado principalmente en la parte más importante de la familia, los niños. Por eso pensamos en ellos y desde luego, y no descuidando a toda la familia completa, en este programa de este espectáculo. Un espectáculo fascinado de ver algo que es netamente útil y diferente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡En dos patañetas! ¡Gracias por ver el video! ¡Así! Ahora, tiene que ir escalando poco a poco hasta llegar a la cuarta altura en un equilibrio complicado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!